Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Dictamen, la minuta del Senado, que más adelante se aprobará. Sabemos nosotros que es una iniciativa trascendental para el país. Y si bien es cierto que es acotada, que faltan varios rubros, que faltaron varias decisiones de parte de algunos compañeros, nosotros sabemos que faltó la reelección de los candidatos a diputados senadores. Nosotros sabemos perfectamente que esta iniciativa que se aprobará, esta reforma política, es importante. Es importante y si bien es cierto que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido demasiadamente parchada y que se necesita una nueva constitución, pero nosotros no podemos dejar de aprobar las reformas que, si bien es cierto, no son completamente las que requiere el país, pero sí son necesarias, aunque sea, para darles más apoyo a la ciudadanía. A mí me llama una atención muy particular. Nosotros en la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto a la reforma que se había visto en el artículo 35, fracción octava, habíamos bajado el umbral de participación al 1%. Y me llama la atención porque en la Cámara de Senadores nos la reenvió con el 2%. Son millones de mexicanos para poder hacer esta consulta popular. Aquí ya han expresado que se aprobó una iniciativa preferente, que también se aprobó las candidaturas independientes, aunque no se haya aprobado el artículo 116. La ratificación de comisionados y ciudadanos reguladores del Estado. La integración de la Asamblea Legislativa de Aristófero, que también se aprobó. La iniciativa ciudadana, como ya dijeron. La sustitución del presidente en casos de falta absoluta. La toma del presidente de la República. ¿Y qué nos falta? Obviamente que también nos falta una constitución política local para el Distrito Federal. Esta reforma política que la hemos solicitado desde hace muchos años, no se ha logrado aprobar. La revocación del mandato es otro punto que nos falta también aprobar. La democracia participativa también quedó en el tintero. Pero nosotros decimos, no por el hecho de que no se aprueben en su mayoría, en su totalidad, no vamos a votar en contra. Vamos a votar en favor, ¿por qué? Porque los ciudadanos merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Y aunque sea una reforma política acotada, estaremos siempre en favor de los ciudadanos. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.